¡Que se tiren las formas también! ¡Queremos ver a los hombres! ¡Hombres! 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 ¡Casi se venía fácil! ¡Ya trojamos! ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡Hombre! 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 ¡Suscríbete! ya no dale uy pegaste con la piedra no no, con un poquito ahí ah haz hazlo ahi pues si hazlo fíjate yo pensé que iba a sentir la presión de verdad pero no no no, no se siente no, no se siente porque te contaba que vivimos así normal se pinto hasta la cabeza y ahora no está más tranquilo por fin hombre cuatro hombres el mero mero el extremo no eso se ayuda más fíjate dale 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 jajaja 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 pura marisa cabal como que a volar va que fue eso que fue eso que fue eso que fue eso ajajaja y el de marisa y el de homo ajajaja y yo me tiré de marisa yo también se notó se cambió de puesto otra manita bienvenida al club no se tira 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 dale me la trae espérate no se tira no se tira hasta volar es que como me tiré salsa marisa pero yo soy otro jajaja le ganó hilo dale me la trae jajaja jajaja y me la trae jajaja ¡A Franklin! ¡Eh! ¡La cuca! ¡Enseñale! ¿Y ese salto de qué es? En el de Marigas está Franklin ¡Sí! ¡Si da miedo! ¡Pupuza! 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 ¡Ah! ¡Se tiró! ¡Ja, ja, ja! ¡Clavado! 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 ¡Encienda! ¡No! ¡Es el diablo! ¡Dale! 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 ¡El diablo! ¡No strengthening! ¡No! ¡Alba al Chocoyo! ¡Chocoyo! Con mi flotador ¡No, hombre! ¡Estás con flotador! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Ya, mordito! Es gordito Esa gran quemada Que se vio suertudo Y aquí Dale Dale Eso Eso Esa gordito La pensaste un montón La pensaste un montón Y de vuelta el gato Obvio que si Ayuda Nada ya no Nada Nada ya no Nada ya no